Definitivamente para San Valentín nos ponemos muy románticos y queremos definitivamente no solamente lucir bien sino que también nuestras uñas estén bellas y hermosas y como lo podemos lograr con diferentes diseños que están muy de moda pero que obviamente tiene relación con el amor así que a continuación vamos a ver diferentes opciones de diseños para nuestras uñas para que usted las pueda poner en práctica porque el día domingo es el día del amor Es que me gustas tú Si eres una fan de los diseños de uñas San Valentín es una fecha indicada para realizarte el modelo que desees ya que cada uno de estos son de acuerdo a la personalidad y al gusto de cada una En esta fecha tan especial que es el día del amor y la amistad se pueden hacer sus diseños como ellas quieren Como los deseen, hay personas mayores que les gustan los colores clásicos y con uno que otro detalle por ahí Y frases, dibujitos, la Mickey Mouse, con todo, o sea, todo detalle depende de cada persona como lo quiera Para este día lo ideal es optar por colores que reflejen amor y romanticismo que van desde el rojo intenso que expresa pasión hasta el rosado pastel, símbolo de la ternura y delicadeza Por su parte, los diseños más representativos para esta ocasión son los corazones las letras con mensajes alusivos a San Valentín, las flores románticas y los trazos rojos ya que con estos diseños las mujeres podrán expresar sus sentimientos Los colores fuertes, los fosforescentes, el color rojo típico y bueno, las personas, ciertas personas mayores sí lo utilizan bastante, pero colores también bajos No está de más tomar en cuenta algunos consejos a la hora de realizarse estos diseños Los corazones blancos en una de las uñas es perfecto para las chicas que precisan algo sobrio debido a su trabajo Si va a salir en la noche y sus uñas son rojas porque desea celebrar San Valentín con pasión opte por prendas de colores neutros Asimismo, si va a hacer una decoración con pincel no olvide que los collares y los aretes pueden ser un buen aliado más que los anillos Si va a utilizar los conocidos esmaltes permanentes, traten de que sean colores neutros con los que también pueda combinar la vestimenta Los esmaltes de gel son permanentes, duran aproximadamente 15 días, no se salen solo el crecimiento, lo que es el crecimiento de la uña y se puede limar lo que es la parte lateral, si queda un sobrante, eso lo puedes limar Recuerde que las manos es una carta de presentación de toda mujer y lo mejor será llevar en esta fecha diseños delicados y elegantes Sin duda alguna sus manos serán el centro de las miradas